Y que Dios lo bendiga a todos ustedes en sus hogares y que pasen una feliz Navidad. Y también te lo digo a ti, deséamele mucha felicidad al Señor, el hijo de ti. ¡Está de cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Muchas saludos, hermano mío! Besitos, mi rubia bella, mi corazón, un pantallo, ¿qué ha pasado? Mira, quería ver y tocar. Está con tu guitarra. Con mi guitarra. ¿No la has tocado? No la toqué, porque fíjate, esta guitarra, mira, nada más tiene una sola cuerda. ¿Una sola cuerda? Las otras están locas, mírala cómo están. Ya veo, ya veo, sí, está en su sitio. ¿Y qué pasó? Entonces, parece que es una cosa de familia, porque mira, la prima, la hermana y todo el mundo se ha vuelto loco. Y por eso no la toqué, yo dije, venme y allá. Entro con su guitarra. No, yo pensé, entonces los muchachos quisieron ayudarme con una música ahí, que estábamos de goiseo, pero ahí es. Pero, tú es lo que tú querías. No, claro, y hoy en día se va de todo. Vida, estoy feliz, estoy contenta, porque estamos en crimen, estamos en Navidad. En Navidad. Ay, y yo, oye, diciendo a la gente, en estos tiempos, que la gente dice que yo no puedo comer aquello porque eso engoida. Por ejemplo, si comen arroz, que el arroz engoida. Si comen habichuela, que la habichuela engoida. Si comen espagueti, que el espagueti engoida. Si comen pizza, la pizza engoida. Nada, eso es un mito, nada de eso engoida. Es que engoida y que se lo come. Sí, ¿por qué? Sí, señor. Sí, de verdad, porque si tú lo ponías ahí y eso lo engoida. Es que engoida. Esta es la única barra que yo veo que siempre está pelada, que nunca da mi agua. No, pero no hay agua. Sí, no hay agua. No, pero no tiene que ser el coi, pues es un jarro de agua. Tenemos agua. Una frecosa, una birra. Ah, es que tú nunca avisas cuando vienes. No, porque pasó y prende, ¿y si en tu casa también la nevera está así? Porque la visita nunca vienes, no siempre llega. No, hay agua con hielo. Ah, mi mire, con hielo. El hielo no hace falta, el hielo, la temperatura está bajitísima. Es verdad, está mucho frío. Sí, está bajitísima. Y tú no sabes una cosa que se me... El CD. ¿Qué pasó? De Ibai, la bicicleta. ¡No se me pegó! ¡Se me pegó! ¡Se me pegó el CD, la bicicleta, ya me pegó! ¡No, no, no! ¡En la radio! No, 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 en el pantalón que me senté, que lo tenía ahí, y le estaba pegando la carátula. Y mira, una brega de pegar y lo... Pero hijo... Bueno, pero al menos ya se pegó por algún lado. Ya está empezando, eso es un buen inicio, ¿no? Solamente así, solamente así. Y tú eres muy alegre, pantalón. Ay, sí, tú sabes que yo le preste la burra mía a Santa. ¿La burra? Sí, porque se le dañó una cabra. Sí, y entonces me le preste la burra mía para que trampó y te los juguetes. Porque aquí se celebran los cuestiones de los juguetes, los Días de Reyes. Sí, claro, sí. Eso me recuerda a mí cuando yo estaba chiquito, del Nintendo. Yo peleaba con mi hermano por el Nintendo. ¿Verdad? Sí. ¿Tenía Nintendo? No, no, por eso, porque no tengo ni un zapato, no tengo una camisa, no tengo una bicicleta, no tengo un velocito, porque no tengo de nada de eso. ¿Por qué no tiene el Nintendo? Sí, sí. ¿No tiene nada? Sí, eso es. Pero allá sí dejaban reyes, allá dejaban reyes. Los reyes magos. Sí, los reyes magos en su camello. ¿A ti te dejaron muñeca? ¿En ese tiempo dejaban reyes? ¿En qué tiempo? No, no, en el tiempo que tú no sé. No sé, porque a mí me dejaba Santa Claus. Ay, sí. A mí el Niñito Jesús. El Niñito Jesús. Ay, pues eso hace mucho, Charly. Si eres el Niñito Jesús, eso hace mucho, porque tiene como dos mil años que se murió. Mil 617. Ay, Diosito. Me dejaban al Niñito Jesús. Me dejaban muñequitas de cueida. Santa Claus existía todavía. De cueida, te dejaban a muñequitas. De cueida. O detrás, por una que llamaban descarada. Ay, tan bella. Que eran puntadas de hilo. Yo también mantengo uno que me ofrece millones por la que soy yo. Ay, no, no la venda. No la venda. No la venda. No la venda. Porque hace mucho ya de eso. Porque te habrá, Dios, te va a suceder los mimitos como Juan Gabriel, que esa muñeca va a tener un valor carísimo. Porque tú ahora veías que vamos a mencionar la muñeca de Juan Gabriel, la muñeca de Juan Gabriel. ¿Por qué tiró un juguete ahí a la calle? ¿El qué? Tiró un juguete a la calle. Porque yo, que la muñeca de Juan Gabriel, la muñeca de Juan Gabriel. No se mencionó una muñeca. La mención, para la niña, nada más la tiró para la niña. Nada, tiró para la niña. ¿No? Sí, porque nada más hablan de la muñeca. No, 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 hombre, Charly, no. Mira, Charly. Yo te voy a matar. No, mira, yo te voy a decir una cosa. Ay, ay, recuidándome de Nueva York. ¿Qué pasó? Ay, no, retrañando Nueva York para tu temperatura. Ay, el arbolito de Navidad. Cuánta bola, cuánta bola. Cuánta bola. Ay, sí, cuánta bola tiene ese arbolito. Tiene que estar feliz, Aybo, tiene que estar feliz. Pues tú no, Aybo, con toda esa bola, ¿sí? Ay, qué felineciente. No, tiene que ser muy feliz, Aybo. Qué frito, qué hace. Y con nieve, con nieve. Y con nieve, ¿verdad? Tú viste que vine, ¿cómo vine? Venga, cabrón, está más tiempo con los hijos. No, porque... Yo dije, perdón, era pantalio. Pero miren esa elegancia. Sí, no, porque... Yo mire la espalda de él. Elvis, Elvis. Vitiéndome en la temporada que hay. Ay, se me olvidaba algo, se me olvidaba algo. Me has equivocado, oye. Mira, estos son de los hijos míos. Tú sabes que allá los reyes siguen con yadita. Sí. Porque no es Santa Claus, ya son los reyes magos. O sea, es de pantalito. Pantalito. Que tú sabes que estos son niños que llevan su tradición y son niños que no tienen ninguna. No son muy interesados. ¿Qué quiere? Él lo que quiere es decir, una bicicleta. De la que brincan en la montaña. No hay interesado, ese niño es bien sencillo. Que se la ponga a su casa, porque yo le dice, su tía Charly tiene con qué. Ahí yo dije, bueno. Y entonces, este es el otro, y más grandecito. Nunca diga que tengo con qué, porque... Sí, no, pero ya es solamente nosotros dos, nadie más se va a enterar de esto. Entonces, mira, ese es el otro, que también te puso eso. Él lo que quiere es una computadora, que tiene CD, para hacer música, para también buscarse en la calle vendiendo CD. Y se habrá vio ahí pegó el mío. Entonces, este es el otro, que también es... ¿Crees que hijos tienes? No, son cinco, pero esos son los tres nada más que están de juguete. Los otros yo te lo mando después, para... Yo soy de carro y cosas así que eso quieren. Entonces, mira, ese, ese es lo que quiere un DVD, con televisión, con CD player, y un micrófono para cantar, y con que pasa ahí karaoke, porque ahí quiere ser ahí. Pantale, yo aquí tengo viaje, yo voy de viaje. Pero tú, ellos dijeron que no se lo deje para la vieja Belén, que se lo deje ahora, que sabes que la vieja Belén no pone belle. Es que yo voy de viaje mucho tiempo, como hace seis meses. Mira, me voy a decir, y te voy a decir que voy de compra, porque voy a comprar el juguete, así que prepárense, como no, como le preste mi burra a Santa Cruz. Me fui en una pasola, y ustedes verán, la semana que viene, cómo va a ser eso. Así que me voy, y feliz Navidad, a tu el mundazo. ¿Quiere que te venga ahí, Pedarriga? ¿Qué es eso? ¡Ay, ay! Adiós, nos vamos a ver, hasta la vista. Por favor. ¿Tienes regalos? ¿Eh? ¿Bicicleta Nintendo? No, mi amor. Yo voy de viaje. Marisa, Marisa, síguelo, por favor.